Buenas de nuevo Jonathan GTZ aquí presente hoy os traigo un pequeño vídeo tutorial ya que he cambiado una pieza en el coche como os digo siempre siempre está bien darle lo que pide y hace unos días le he pasado un escáner ahí con el OBD-11 y me saltó fallo esporádico P0441 fallo evaporación de gases fuga de evaporación de gases y tiene que ver mucho con la pieza que he cambiado que no es otra que la válvula N80 válvula famosa por tener algún defectillo de vez en cuando y aparte de eso los síntomas son a ralentí a veces podéis notar así como unos pequeños achaques bueno eso puede ser de varios motivos no pero en concreto pequeños achaques suavecitos pueden ser en relación con eso significa que la válvula pues eso no está trabajando bien y entonces el coche se intenta corregir solo y se nota así un poco a ralentí como unos pequeños achaques y nada he procedido a cambiarla este vídeo lógicamente os lo grabo es decir esta introducción es post reparación con lo cual ya sabéis que ha salido bien y ya lo sé yo mismo os puedo asegurar que si se nota el coche va bastante mejor tiene como una respuesta así más más directa por si no la tenía ya antes y nada espero que estéis al menos disfrutando de las vistas que seguro que son más agradable que mirar para mi cara entonces por eso he puesto la cámara y admirar este paisaje espero que veáis algo y nada más que contaros sin más dilaciones os dejo con las imágenes de la reparación tampoco es que sea muy difícil hay sobre todo si lanzo un disclaimer ahora mismo no soy mecánico ni pretendo serlo ni es mi trabajo vamos es algo que me gusta hacer me gusta meterle mano a los coches como se suele decir en este en concreto excepto las luces interiores que las cambie las pase a led y poquitas cosas más no le había hecho nada yo mismo en ocho meses que ya llevo poseyendo el vehículo y me dije que era era el momento al menos de intentarlo me daba cierto respeto la verdad no os voy a engañar en mis coches anteriores bueno le he metido mano por todas partes y la mayoría de las veces ha salido bien otras no pero hay que arriesgar y en este en concreto no me gusta mucho arriesgar pero lo hemos intentado y os puedo asegurar que ha salido bien así que si acaso os animo a hacerlo este tutorial es válido tanto para este coche lógicamente ya sabéis cuál es no hace falta que me repita pero valdría para golf r6 todos los mk5 también os vale gti r da igual es el mismo y en muchos saudis sé que también me imagino que el grupo back también pero bueno no quiero decir aquí algo que no tenga la certeza pero os puedo asegurar que para golf 5 gol 6 es exactamente lo mismo así que espero que os pueda ayudar en algo y nada más os dejo con las imágenes no os molesto más ya sabéis si os ha gustado el vídeo un like siempre sienta bien una suscripción sienta mejor y coméntalo si tienes ganas y nos vemos en la próxima esta iba de regalo nos tranquilizamos y respetamos siempre las medidas de seguridad chao pues vamos allá para sustituir la válvula en 80 que se encuentra justo aquí aquí la tenéis en ese estado ahí pues la única molestia en este motor en concreto en el 113 es que hay que quitar esta etapa que por lo general sólo es una tapa de nada que se quita en cero coma pero en este coche como podéis ver va conectado el caudalímetro y sirve literalmente de admisión cosa que me parece pues literalmente un error vamos si se le puede dar alguna pega es justamente esa no entiendo por qué no hicieron una tapa como todas que te ponga el volkswagen tsi lo que tú quieras pero que la quitas en cero coma y no tiene no influye en nada en el coche como suele ser pero en este caso si viene bastante bien enganchada se supone por cuatro tacos uno aquí uno ahí otro aquí y otro aquí y nada se supone que tirando como un salvaje sale recomendación calentar el motor antes para que se reblandezcan los tacos y se supone que es más fácil quitarlo se supone vamos a ver si en la realidad es eso desconectamos aquí que bueno este ya el clip este yo lo tengo bastante machacado con lo cual ni agarra se desconecta aquí sacáis el caudalímetro con esta con esta platija de aquí desengancháis aquí hay otra aquí detrás se puede ver ahí está aflojamos esto lo bajamos hasta aquí para poder quitarlo y una vez quitado pues ya tendremos acceso a la válvula en cuestión ahora os voy a dejar un segundo voy a tirar de esa tapa y si todo va bien volvemos en un minuto y si todo va mal pues este vídeo se acabó aquí y ¡Suscríbete! 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 Bueno, vamos allá. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!